Nosotros, la cantidad de impuestos, cuidado, son en los tres niveles, nacional, provincial y capital, no los hemos montado, son expertos, auditores, pero se lo deberá contabilizar, eso no significa que uno reciba todos los impuestos. Ahora, si lo que puedo decir es que la presión tributaria promedio sobre una empresa, la cantidad de impuestos que tiene el lugar después, el monto es otra cosa, es importante. Yo vuelvo a hablar otra vez del tema de la administración tributaria, de la justificación, del camino de llegar a pagar con una boleta única o a través de un solo pago y que después se haga la distribución. Y otra cosa que ocurre en las provincias, en los municipios, son percepciones, anticipos que se pagan, después hay crédito y el crédito se devuelve provincial, municipal, tarde y nunca. Y el municipio, hemos ido incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el tema de tasas municipales que se cobran en relación a la facturación de la empresa y no en relación al servicio prestado. Las tasas municipales no son impuestos, son tasas. Por tanto, son a la distribución de un servicio. Y por ende, no pueden tener impacto. Por eso, creemos que Argentina tiene que realizarlo, tiene que pensarlo y evidentemente que es bueno cualquier cosa que lleve a la simplificación tributaria. Segundo, que la carga tributaria sobre el sector formal está también implicando que hay una carga que no absorbe parte del sector informal que estaría en condiciones de tributaria.